Y que me traigan más cuadros Por el que hoy si Esta canción va dedicada para este club de fans mamacitas Que me han ayudado tanto Suéltalo muchachos Con esto me despido Manizales Voy a seguir tomando porque yo solo me mando Y no tengo viaje verde No estoy tan aburrido que estoy que me pegó un tiro Por su vez no hay no querer La mujer que tenía con otro se lo comía Y solo me he lavado el olor Y me conseguí otra novia Que va a calmar la agobia y me re Sulto peor Y me conseguí otra novia Que va a calmar la agobia y me re Sulto peor Y que me traigan más cuadros Por el que hoy si quiero beber Voy a volverme una mija Por el su bendito querer Y que me traigan más cuadros Por el que hoy si voy a beber Voy a volverme una mija Por el su bendito querer Vanizales una bulla Y que me traigan más cuadros Dos motivos, dos razones y un olvido para todo Marbelo soy Y este hombre cantinero Y va a ser mi compañero Miren no más como estoy No sé por qué un despecho Pega tanto en el pecho Y solo chupa morrón Para que me traigan eso Para que inventaran eso Que tampoco en el pecho Y dice que se llama amor Para que inventaran eso Que tampoco en el pecho Y dice que se llama amor Y que me traigan más cuadros Por el que hoy si quiero beber Voy a volverme una mija Por el su bendito querer Muchas gracias Marisales Dios los bendiga